Vamos al frente de campaña panista. Héctor López Santillano ofreció a los leoneses mantener una verdadera coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad. Dijo que hasta este momento dicha articulación no existe entre el municipio y el Estado, el municipio que gobierna el PRI y el Verde. Esto a pesar de que la seguridad es un tema prioritario en este momento. De acuerdo con el exfuncionario estatal, en el C4 de León, que forma parte del programa Escudo, únicamente están empleados dos de los 40 puestos de trabajo disponibles. Es un duro señalamiento. Mencionó que los elementos de policía que no están georreferenciados en la entidad, incluyendo policías municipales y las fuerzas de seguridad pública del Estado, pues los únicos son los de esta ciudad. El panista sostuvo que si esto se pusiera en marcha de forma adecuada, los tiempos de respuesta de la respuesta policiaca frente a eventos delictivos podrían ser mejores, habría una mayor confianza y transparencia en el trabajo entre las fuerzas federales, estatales y municipales. Esto dice Héctor López Santillana. Coordinación. Aquí en León no se ha dado la coordinación. El C4 está en una inversión muy importante del gobierno del Estado para que en el C4 municipal se hiciera un espejo del C5. Y están interconectados. Tiene 40 posiciones de trabajo el C4. De esas 40 posiciones de trabajo, solamente dos están ocupadas ahorita. En el C5, cuando entra una llamada al 066, se está recibiendo una llamada a espejo. Todos los radios ahora de los elementos de las fuerzas de seguridad y de los municipios están georreferenciados. ¿Cuáles son los únicos radios que no están georreferenciados? ¿León? Sí, porque está en este proceso. Es parte de la inversión de escudo, que no se ha dicho mucho. ¿Por qué? Porque cuando entra una llamada al sistema municipal, se está recibiendo una llamada a espejo en el C5 estatal y se puede monitorear los tiempos de respuesta y cuál debe de ser la unidad que más rápidamente debe de atenderlo. Gracias.